¿Qué es la Escuela Militar de Inteligencia de la Marina Armada de México? Desde la actual administración, se busca generar inteligencia militar a través de los 571 elementos especializados en esta materia recién egresados de la institución y así planear los operativos en contra del crimen organizado. No te pierdas, China y Canadá mantienen tensión, ahora por un canadiense. Acusado de narcopar a lograr esto, se contará también con los 3.173 oficiales formados en la unidad de inteligencia naval distribuidos en el todo el país y cuya capacitación abarca, entrenamiento de pilotos de aeronaves no tripuladas, centros de entrenamiento para detectar y decodificar señales de radio, centros de formación de personal de contrainteligencia, unidades especiales para monitorear plantíos de droga desde el espacio, recursos satelitales para conformar bases de datos con información entre otras tareas de inteligencia. Especialistas en seguridad señalan que López Obrador debe replantearse un modelo mucho más enfocado en la generación de inteligencia, en la coordinación y en el desarrollo de cuerpos de seguridad sólidos, que además sean cercanos a la gente, no es posible mejorar la seguridad en el país, simplemente desapareciendo o generando nuevas instituciones o protocolos. Tal es el caso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, del Estado Mayor Presidencial, EMP, del Cuerpo de Granaderos en la Ciudad de México, la despenalización del uso de la marihuana, la promulgación de una eventual ley de amnistía, entre otras propuestas, opinó Raúl Sapien. Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada. Justicia revela en audio en donde se escucha negociar a El Chapo con las FARC desde principios de diciembre, López Obrador ordenó a sus secretarios de Defensa y Marina, general Luis Crescencio Sandoval, y Almirante Raúl Ojeda Durán, iniciar el despliegue de los primeros 43.000 soldados y marinos con los que la eventual Guardia Nacional enfrentará a la delincuencia organizada en todo el país con la consigna de evitar, hasta donde se pueda, enfrentamiento y reducir en la medida de lo posible los daños colaterales. Lo que se busca, es incrementar y eficientar la labor de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y la delincuencia común. Tan solo en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo 246.341 operaciones de vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales, Sedena 197.099, Semar 49.242, con la participación mensual. De 128.731 elementos, Sedena, 111.626, Semar, 17.105. Para fortalecer el sistema de inteligencia militar y el sistema de inteligencia naval, fueron creados cinco centros regionales de inteligencia naval establecidos en la primera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones navales, los cuales generaron entre 2017 y 2018, 1.079 elementos de inteligencia útiles y confiables en apoyo. Para la toma de decisiones de las operaciones navales que realizan esos mandos en sus respectivas jurisdicciones, los cuales serán utilizados por esta administración para incrementar la inteligencia. Inteligencia naval en las unidades de inteligencia naval, UIN, analistas reciben capacitación sobre sistema de gestión de conocimiento y análisis de escenarios estocásticos dinámicos para fomentar la generación de productos de inteligencia a nivel estratégico. No te pierdas PGR dicta sentencia contra cinco integrantes del cártel independiente de Acapulco como parte de un todo. El Consejo de Seguridad Nacional continuará coadyuvando a la identificación, prevención, desactivación y contención de riesgos y amenazas a la seguridad nacional con la generación de inteligencia estratégica sobre los principales fenómenos que pueden atentar contra la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. La generación de inteligencia militar incluye la culminación del prototipo de radar de vigilancia aérea tipo 2D y 3D que proporcione información de distancia, marcación y altitud de objetivos aéreos para protección de instalaciones estratégicas en el territorio nacional, lo que permitirá satisfacer a mediano y largo plazo las necesidades de la Sedena y Semar, el cual lleva un avance del 60%. Mientras que, a través del Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Sedena, el Gobierno continuará la vigilancia aérea de lugares identificados con alta incidencia delictiva en busca de incrementar las 1.682 misiones con plataformas de vigilancia aérea que llevó a cabo el gobierno anterior en seis años. En el último informe de labores, la Marina presentó de una inversión inicial de 40.201.291 pesos para echar a andar el sistema de inteligencia de la Armada de México, SIAM, aunque fue el febrero de 2008, en la administración de Felipe Calderón y Nojosa cuando se creó la Unidad de Inteligencia Naval UIN, encargada de coordinar una parte de la formación de oficiales especializados en esta área. Sociedad Jóvenes se convirtieron en el Ejército del Narco, Alfonso Durazo. Para este año, la UIN recibió recursos por 274.737.124 pesos para fortalecer la operatividad de los cinco centros regionales de fusión e inteligencia creados para apoyar el trabajo institucional en el combate a la delincuencia y para generar instrumentos aplicables en la Agenda de Seguridad Nacional. Para el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién Santos. Para mejorar los niveles de seguridad en el país no basta solo con reducir la pobreza ni liberar el uso de la marihuana. Alertó que la inseguridad por la que atraviesa nuestro país ha modificado los hábitos de los mexicanos. A tal grado que el 25% de la población es decir, uno de cada cuatro personas ha reducido sus visitas a parques, museos y plazas comerciales. Se requiere una estrategia basada en la coordinación e inteligencia, así como en la generación de cuerpos de seguridad sólidos y eficientes. Sapién Santos sostiene que los encargados de la política de seguridad nacional del Gobierno de México, principalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública, el doctor Alfonso Durazo y la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tienen el reto de establecer y liderar una estrategia integral que atienda de manera eficaz las necesidades de la ciudadanía en la materia, por encima de acciones aisladas o de los discursos políticos y los posicionamientos públicos. Hasta hoy los mexicanos hemos sido testigos de una narrativa que no se estructura por completo, acompañada de actos públicos que nos dejan con la sensación de que hace falta seguir trabajando para generar una estrategia puntual en el modelo de seguridad pública del Gobierno de México, opinó Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada. Recalca que el modelo de seguridad nacional que debe buscar el nuevo Gobierno de México requiere considerar ciertos pilares estratégicos como la inteligencia y la innovación, una policía de proximidad que integre y genere confianza en la gente, trabajar de manera coordinada y articulada con la Policía Nacional, así como una formación especializada y remuneración adecuada. Los elementos que la integran, atacar las causas de los problemas de seguridad puede dar resultados concretos, sin embargo, aún parece una tarea de muy largo plazo, finalizó Raúl Sapién Santos.